... ...y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuda. Bienvenida a España, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo vieron ayer, gran éxito de la manifestación. Y la verdad que el Partido Popular quedó totalmente desbordado. Quería hacer un pequeño acto y se convirtió en una acción de protesta donde la gente no cabía en la plaza de Felipe II. Cuando, de hecho, hubo gente que estaba prácticamente a 400 metros directamente de donde se estaba dando el discurso. Es el primer acto, la gran protesta, la gran rebelión que todos los españoles estamos esperando... ...para poder parar el golpe de Estado que pretende Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que se les va acabando el tiempo poco a poco. Y ojo, y luego hablaremos de esto, que Junts está muy preocupado y le dice que la ley de amnistía se tiene que aprobar antes de octubre. Porque si no, no hay tiempo y la investidura de Pedro Sánchez podría correr peligro. Luego lo vamos a ver. Pero vamos a hablar de esa manifestación. En una manifestación, amigos, donde se demostró cómo la sociedad civil está dispuesta a ir donde le digan los partidos políticos. Cómo la gente está a la altura de las circunstancias. Y los políticos se tienen que dar cuenta de que tienen que dejar a un lado las suscuitas y verdaderamente luchar para salvar la nación. Ahora no es el momento de decirnos a unos unas cosas u otras u otras, como hace el señor Semper, que cada vez que habla sube el pan. Es el momento de lo que dijo el señor Fijo, de empezar a unirnos los unos a los otros y dar las gracias a partidos como Vox, como UPN y como Coalición Canaria para intentar parar el golpe de Estado. Vamos a escucharle. Ahora están dispuestos a unirse para defender la dignidad y la igualdad de los españoles. Y por eso quiero decir aquí, quiero dar las gracias a los 33 diputados de Vox, a la diputada de Coalición Canaria y al diputado de Unión del Pueblo Navarro. Lo hago porque lo siento y porque es mi obligación. Pues ahí tenemos amigos, por fin el señor Fijo se da cuenta de que el partido de Santiago Abascal es su partido, es su aliado, con el cual puede parar el golpe de Estado, con el cual puede ser presidente del gobierno. Y por lo tanto, como tal, hay que tratarle como un socio, como un socio para poder salvar España y dejarse ya de esas tonterías, como decía la Guardiola de turno, el Semper de turno. Esos tipos sobran en el Partido Popular. Porque el Partido Popular, amigos, nunca ha sido un partido de mente tan estrecha como el de Semper o de la Guardiola. El Partido Popular es un partido donde caben todos y cómo no van a caber los pensamientos de la gente de Vox si formaban parte del Partido Popular. Pero en definitiva, amigos, volvemos a una situación donde nadie se imagina lo que puede pasar. Y ojo que la policía por fin ha hecho un comunicado. El principal sindicato de la policía ha dicho que es un atentado directamente a la dignidad de sus compañeros, que es un atentado a la democracia y que por qué lucharon ellos para salvar la unidad de España. Si el gobierno de Sánchez es capaz de dar ese golpe de Estado, de romper el Estado de Derecho, de triturar la dignidad de España, porque unos maleantes le dicen que tienen que hacer una amnistía para su beneficio, lógicamente estaríamos ante la mayor traición que sufriría esta nación. Porque Pedro Sánchez directamente estaría metiendo a los enemigos de España y abriéndoles las puertas de la ruptura de nuestra nación solo por mantener el puesto en la monclua. Lo cierto, amigos, que ya son los jueces los que se están hartando de Pedro Sánchez. Y le están diciendo que, lógicamente, lo que pasó el 1 de octubre fue la aplicación del Estado de Derecho. Es la policía la que se está levantando. Es la Guardia Civil. Es la sociedad. Son los partidos de la oposición. Son los socialistas honrados los que le están diciendo a Pedro Sánchez que pare en su partida de ajedrez. Que no cabe todo por mantener un puesto en la monclua. Pero Pedro Sánchez, amigos, según las únicas comunicaciones, las últimas comunicaciones, va a ir hasta el final. Por eso, en esta partida de ajedrez solo nos queda una gran opción. Que Pedro Sánchez mande, o que Felipe VI mande a Pedro Sánchez directamente al banquillo. Que no le nombre ante el Congreso para que sea presidente de gobierno. Y ya lo hemos explicado. Eso es una prerrogativa que se puede hacer. Luego sigueremos hablando de todo esto. Y mientras tanto, amigos, Armengol va a sufrir una demanda por parte de vos. Porque ha sido vergonzoso el tema de los pinganillos, el tema de la Torre de Babel. Hemos visto, por ejemplo, cómo Armengol aplicó la ley de los pinganillos, la ley de la destrucción del español dentro del Congreso, sin ni siquiera haberse aplicado o aprobado esa ley en el Congreso. Vamos a escuchar al señor Garriga, que va a fundamentar y nos va a hablar del fundamento de esa demanda. Tras el sainete protagonizado por el separatismo, con la colaboración de algún canelo, con alguna intervención específica en el Congreso de los Diputados, quiero anunciarles que vamos a presentar una querella contra la presidenta de la mesa del Congreso por prevaricación. Como saben, se saltó el reglamento del Congreso permitiendo el uso de las lenguas cooficiales y permitió la utilización del servicio de intérpretes sin haber modificado, sin haber realizado la pertinente modificación del reglamento del mismo Congreso. Es una muestra más de cómo el Partido Socialista está dispuesto a hacer absolutamente todo contra la legalidad vigente. Por eso, por desgracia de todos los españoles, no nos sorprende que Sánchez esté dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad que Armengol ha cometido presuntamente un delito de prevaricación, porque permitió utilizar las lenguas cooficiales en el Parlamento Español sin que siquiera la ley fuera aprobada. Utilizó el servicio de traductores sin ni siquiera una ley que diera respaldo jurídico a ese comportamiento y, por lo tanto, Armengol o dimite o tendrá que ir a los tribunales al banquillo y tendrá que ser condenada si hubiera justicia en este país. Pero ya sabemos, amigos, si el Tribunal Constitucional condena a Armengol, luego irá el señor Conde Pumpido y directamente dirá que hay un problema de Constitución, porque esa vulnera la Constitución. Ya sabemos para qué está Conde Pumpido, para prostituir el Tribunal Constitucional. Pero para prostituir la verdad, para engañar, para branquear a esas alimañas asesinas que mataban a españoles por el solo hecho de defender la nación española, pues tenemos a un personaje siniestro donde los haya que no es capaz de llamar terrorista a un tipejo tan despreciable como Josu Ternera. Este señor, que tiene cabida en las grandes televisiones, que es admirado por todos y, lógicamente, no lo entiendo por qué, es un personaje que ha sido capaz de llamarle militante a Josu Ternera, militante fanático, y ocultar que fue un asesino, amigos, que mató a muchas personas y que todavía esas personas, amigos, tienen familiares. Y oír esa frase significa recordar la muerte de sus amados familiares. Vamos a escuchar lo que nunca teníamos que escuchar de un líder de comunicación como este Garban Cero. Escúchenlo. Pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo, cantaba que te vote Chapote sin saber quién era Chapote o conocer quién era Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Y yo, entre esas dos cosas, tengo muy claro dónde quiero estar. Pues, amigos, la verdad quiere estar al lado de los que quieren blanquear a ETA y al lado de Chapote, no de Miguel Ángel Blanco. Este tipo, en esa presentación que hizo en el Festival de Cine de San Sebastián, pues, blanqueando, y era incapaz de llamar asesino a Josu Ternera en un escándalo más que hemos visto en el Festival de Cine de San Sebastián, que estaba siempre más cerca de los terroristas que de las víctimas de ETA.